¿Cuáles son las propuestas centrales? Ahora que ya has asumido el poder, ahora sí que tiene las riendas de lo que sucede en Tlaxcala, ¿cuáles son tus objetivos principales que te has trazado? Pues mira, yo tengo muy claro lo que le hace falta a Tlaxcala por tantos años de estar cerca, cerca de la gente. Y sé que ahorita, más que nada en todo el mundo, lo más importante era la salud. Hubo hospitales que estaban al 109% cuando recibí el gobierno y pues eso a mí me alarmó muchísimo. Tuve que formar un consejo y empezar a tomar decisiones y a apoyar a la gente. Pusimos kioscos de tanques de oxígeno gratuito, pusimos pruebas COVID también gratuitas, arreglamos todos los ventiladores, el servicio de médico en casa para también atender a todos los pacientes, las unidades móviles. O sea, fue toda una estrategia de acciones, tanto de salud, de ir a visitar a todos los hospitales para ver sus necesidades, de comprar equipamiento, de encargar de ambulancias. O sea, muchas cosas al mismo tiempo, de tal manera que hoy te puedo decir que Tlaxcala es ejemplo. Es un ejemplo de cómo si en 15 días, de verdad, en 15 días, claro que yo no lo hice sola, la ciudadanía me ayudó, todos colaboramos y hoy tenemos pues semáforo en verde. En 15 días logramos hacer todo eso con una gran forma de trabajar, con una organización, una planeación. Y de esta manera pues hoy me da mucho gusto que se pueda volver a reactivar la economía, que estemos haciendo muchas acciones. Entonces, mañana vamos a inaugurar una UNEM, una unidad médica, en donde va a servir para cirugías que quedaron pendientes de todo el COVID, porque hay muchísimas cirugías que lamentablemente, porque hay hospitales que se dedicaron al COVID, pues dejaron de hacer cirugías. Hoy este va a abrir las puertas en los 100 primeros días, vamos a hacer dos en los 100 primeros días. Y pues es un trabajo de amor, de mucha entrega, de mucha emoción por servir y por entregarle todo lo que soy yo, toda mi vida entera, pues al pueblo de Tlaxcala. Y pues ese es un tema muy importante.